No tenemos estas normas. Aprender a leer y escribir será entonces mucho más fácil y más rápido. Dejaremos de preguntar, ¿Seño, cómo se escribe? Bastará con saber cómo suena cada palabra en esta nuestra lengua. A las 7 de la tarde, el Deportivo tiene el mejor resumen de la actividad con la cobertura más completa. Un seguimiento detallado del desempeño de los santafesinos en todo el mundo. El Deportivo. De lunes a viernes a las 19. Por el Canal de la Provincia. Mientras nos quedamos en casa, 5R TV te acompaña con el mejor cine argentino contemporáneo. Cada semana una programación especial con producciones muy recientes. Los artistas y directores que querés ver en todos los géneros y formatos. La seguimos en casa. Una iniciativa del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Con el apoyo del Inca y Contar. De lunes a viernes a las 22. Por 5R TV. El Canal de Santa Fe. De jueves a domingo, las noches se viven de otra manera. La seguimos en vivo, con una variada propuesta musical, atravesando géneros y estilos, para llegar a cada localidad santafesina. Disfrutalo en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura y por la pantalla del Canal de la Provincia. 4.400 personas son abducidas y devueltas a la Tierra. ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué regresaron? Repita su nombre, señor. Julius. Anita. Amame. Quiero ver a mi familia. Soy de Buenos Aires. No entiendo. Ellos no recuerdan nada, pero deben rehacer sus vidas donde las dejaron. En un mundo que les adora y les teme por igual. Los 4.400. De lunes a viernes a las 14. Por el Canal de la Provincia. Hay una señal que los chicos conocen. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Estepi. Yo soy Homero. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo... Aventurados. Aventurados. Esta temporada con nuevas historias y personajes. Noti Aventuras. Hola a todos, a todas, a todis, a todes, a todos, a todos, a todos, en sus casas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Noti Aventuras. Y Ecotuber. Hola amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo video de P.E.C.O.T.U. El mundo de las palabras y los amigos que ya conocías. Aventurados. De lunes a viernes a las 11.30 por el Canal de la Provincia. En lugares comunes donde compartas espacios con otras personas, usa barbijo. Mantene distancia con otras personas de al menos dos metros. Siempre, antes y después de cada actividad que hagas, lávate las manos. Evita los lugares cerrados donde haya muchas personas. Y si no podés, utiliza el barbijo y mantene la distancia. No compartas utensilios, no compartas el mate, tampoco la copa o el vaso. Está demostrado que el principal punto de contagio es en boca y en nariz. En el transporte público, usá el tapabocas. Hemos transitado una semana en la que el departamento Rosario y el departamento San Lorenzo tenían una categorización distinta al resto de los de la provincia de Santa Fe. Categorización de alarma sanitaria, fruto del nivel de contagio y del alto nivel de ocupación de camas y nuestra disponibilidad de las mismas. En la semana se utilizó el mecanismo de trabajo con el jefe de gabinete. Mecanismo que prevé el decreto nacional que establecía esta categorización para medir la epidemiología en todo el territorio nacional.